Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco, sobre todo, a las personas que también han venido, especialmente a quienes han venido, digamos, a todas las sesiones y han visto un poco todo el ámbito del ciclo. Bueno, ya han visto que se han adoptado, o sea, que se han abordado, digamos, distintos temas dentro de este tema genérico del uso y abuso de Internet en jóvenes y adolescentes. Empezamos hablando de lo que era la adicción a las redes sociales. Hablamos también de lo que ha sido la adicción a Internet en concreto. Hablamos también el último día en particular de un aspecto concreto, pero muy significativo, como es el ciberacoso dentro de Internet y de las estrategias de detección y de prevención en relación con este tema. Y hoy vamos a abordar un tema distinto, pero muy significativo, dentro de Internet. Internet no es solo… Aparte de hablar de que ya todos hemos coincidido en hablar de las bondades que tiene Internet y de las grandes ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, hemos hablado también de los riesgos. Pero Internet no solo es sexo, no solo es ciberacoso, no solo son redes sociales, no solo es el navegar por páginas peligrosas, sino que también hay una faceta que es importante tomar en consideración y que es la que vamos a abordar hoy, que es la relacionada con la adicción al juego online. Este tema, me refiero al juego online, es un tema que ha surgido hace relativamente poco tiempo, se legalizó en España en el año 2011, a pesar de que ya existía incluso con anterioridad a través de casas o de páginas piratas, etc. Y ha irrumpido con mucha fuerza en el ámbito de jóvenes y adolescentes, por distintos motivos, que el conferenciante expondrá en relación con su inmediatez, en relación con su disponibilidad, digamos, inmediata, en relación con que, además del juego tradicional, me refiero a cómo puede ser el póker online, o como pueden ser los bingos o incluso las máquinas tragaperras online, pues ha irrumpido con mucha fuerza todo lo relacionado con las apuestas deportivas y las apuestas deportivas online, que han sido especialmente atractivas para jóvenes y, en concreto, para jóvenes y adolescentes. Y todo ello, además, pues precedido de una publicidad realmente muy agresiva, donde se ha invertido mucho dinero, donde se ha hecho a veces un uso poco ético, incluso de ciertos personajes que son ídolos para la juventud y que han invitado con sus comportamientos, por así decirlo, y con sus consejos, a realizar el juego, aparte de que permite una cierta sensación de control en las personas que lo adoptan. Por tanto, el tema del juego online es un tema nuevo, digo relativamente nuevo, porque siempre los problemas no surgen de inmediato, sino que los problemas surgen a veces años después de que haya surgido el problema, pero es un tema, como digo, especialmente importante y que supone una alternativa que no tiene nada que ver con las disponibilidades de juego que han existido hasta ahora. Me refiero que, a partir de las máquinas tragaperras, casinos, bingos, etc., pues nos hemos encontrado con este fenómeno de las apuestas deportivas y con el fenómeno también del póker online y de otros instrumentos online. Bien, para abordar este tema y, en concreto, para hablar del tema de la adicción al juego online, en jóvenes y adolescentes, está con nosotros el profesor Mariano Choliz. El profesor Mariano Choliz, que ha tenido la gentileza de venir a cerrar realmente este ciclo de conferencias, es catedrático de psicología en la Universidad de Valencia y, en los últimos años, ha tenido una dedicación especial, dentro de sus distintas líneas de investigación, en el campo de las emociones, etc., en concreto, al ámbito de las adicciones y, especialmente, a las adicciones, llamémoslo así, no tóxicas o comportamentales, ¿no?, como ha sido la adicción a Internet, a las redes sociales y, especialmente, en la adicción, últimamente, en la adicción al juego online, donde ha desarrollado, digamos, un protocolo, digamos, de detección, de evaluación y tratamiento para el problema de la adicción al juego online y, además, es autor de distintos libros y artículos científicos en relación con esta temática, entre otros, el libro de Adicción a Internet y a las redes sociales, del que es coautor, junto con Clara Marco, y que es un libro también extraordinariamente práctico y como marco de referencia, realmente, en este ámbito. Bueno, por estos motivos y sin alargarme más, le quiero agradecer su presencia, una vez más, su presencia aquí entre nosotros y la disponibilidad para hacer su presentación ante los asistentes y poder luego interactuar con todos ustedes. Cuando quieras, me llamo. Pues, muchas gracias, Enrique. Bueno, es un placer para mí estar aquí y quiero agradecer muy sinceramente la invitación por parte de la asociación y, especialmente, por el profesor Echeburua, del que tanto hemos aprendido y tanto tenemos que aprender todavía la gente que nos dedicamos a esto de la investigación en adicciones comportamentales y en tantos otros campos. El profesor Echeburua es realmente uno de los maestros. Gracias. Bien. Bueno, pues, voy a hablar sobre el tema del adicional juego online dentro del ciclo de conferencias de Internet, precisamente por lo que comentaba antes el profesor Echeburua, que la irrupción de Internet en toda la vida, digamos, en todos los aspectos de la vida también en el juego, pues, ha favorecido nuestra calidad de vida, ahí no vamos a discutir, pero también tiene algunos de los riesgos que entran dentro de este tema, ¿no? Bien, lo primero, leo, no tengo ningún conflicto de competencias con el sector del juego, tampoco los resultados de las investigaciones han sido financiados, ni total ni parcialmente, y además el autor se adhiera al código de conducta de Auckland sobre investigación en juego, del cual es uno de los firmantes. Un código ético. Bien, por enmarcar el tema del juego en España, habría tres tipos de juego en función de su situación administrativa, ¿no? Los juegos que están gestionados por el Estado, que son todos los que tienen a SELAE, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, lotería nacional, primitiva, bonoloto, euromillón, etcétera. Los juegos de gestión privada, son empresas que se dedican su oferta de negocio, es el juego, que son bingos, casinos, máquinas, tipo B, las tragaperras y el juego online. Todo el tipo de juego online es juego de ámbito privado y después están los juegos gestionados por la ONCE, que es una fundación privada, pero como tiene su… Perdón, ahí no ha salido la diapositiva. Ah, sí. Tiene un ámbito de acción, digamos, sin ánimo de lucro y, por lo tanto, pues tiene una cuestión administrativa diferente, ¿no? Bien, lo que nos gastamos los españoles en juego de azar es una cantidad ingente. Ahí tenéis, más o menos, desde el año 96 a 2016, cómo va evolucionando el tema de juego, desde los 18.000 millones de euros en 1996, va subiendo hasta el año 2008, 32.000 millones, desciende y vuelve a subir. Para que ustedes hagan una idea de la magnitud, estamos hablando de miles de millones de euros, Inditex, que es uno de los consorcios principales españoles, que tiene marcas como Zara, bueno, que tiene más de 90 tiendas repartidas en todo el mundo, pues Utercue, 72 tiendas en 12 países, Zara Home, 500 tiendas en 53 países, Oiso, 600 tiendas en 44 países, Stradivarius, 950 tiendas en 60 países, Bershka, 1.000 tiendas en 69 países, Massimo Dutti, 700 tiendas en 69 países, Pull&Bear, 900 tiendas en 68 países, y Zara, la joya de la corona, 2.100 tiendas en 88 países. Inditex, en el año 2015, vendió en aproximadamente 90 y tantos países de todo el mundo prendas por un valor de 20.000 millones de euros, es decir, prácticamente la mitad de lo que nos gastamos los españoles en juego el año pasado, que rondarían los 40.000 millones. Esto es un poco por enmarcar también lo que significa la actividad del juego, que a veces los que trabajamos en otros ámbitos que no es la economía, pues pasamos por alto y es una cuestión a tener en cuenta. ¿Qué habría, si ven ustedes la curva? Aquí hay dos momentos esenciales. Si ven, va subiendo las cantidades gastadas, ¿verdad?, en juego hasta 2008, a que 2008, les suena a ustedes, ¿no?, en el momento de la crisis, pues la crisis aparece y la gente va disminuyendo la cantidad de dinero que juega, y de nuevo, y en 2012, ocurre un fenómeno interesante, que es la legalización del juego online. A partir de ese momento, asciende la cantidad de gastadas y ya les digo, estos 2016, que son las últimas estadísticas que tenemos, sobre 36.000 y pico millones de euros, ahora estaremos rondando los 40.000, como decía. ¿Y a qué es debido? Es debido principalmente a la aparición del juego online. Ese ascenso es debido a la aparición del juego online. En 2011, que todavía no estaba legalizado el juego online, como ha comentado antes el profesor Echegurúa, pero que ya se llevaba, y de hecho ya había publicidad del juego online, pues nos gastamos en juego online 3.000 millones de euros, que ya es más que lo que nos gastábamos en casinos o en bingos. En 2012, todos los juegos, el dinero bajan, aquí tenía unas flechas, pero no se ven, pero bueno, excepto el juego online que sube y ya a un nivel similar al de Lotería Nacional. En 2013, todos bajan, excepto el juego online que sube y ya supera a Lotería Nacional. En 2014, hay un pequeño repunte en casinos y en tragaperras, todos los demás bajan, sube el juego online. En 2015, el juego online ya supera a las tragaperras, que durante todo este tiempo han sido las que más gasto había en su puesto, y en 2015, pues supera ya de largo a cualquier otro tipo de juego. Bueno, juego online, hay tragaperras online, juegos de casino online, etcétera, es todo el sector. Supone aproximadamente la cuarta parte de lo que nos gastamos en España, en el juego. Es decir, una cantidad bastante importante. Cuando se habla de juego online, se habla principalmente de apuestas, apuestas deportivas, principalmente, y sobre todo de fútbol, aunque no solo. Juegos de casino, que son blackjack, tragaperras online y ruleta electrónica. póker, póker online y bingo, pero el bingo es muy residual. Es interesante también ver cómo ha ido evolucionando las diferentes cantidades gastadas en los diferentes tipos de juego online. Y así, por ejemplo, en 2012, que es cuando se legaliza el juego, a ver, el juego online es ilegal hasta que se aprueba la ley 2011, de regulación del juego y más en concreto hasta que se aprueban, hasta que se conceden las licencias. Hasta ese momento no había normativa sobre el juego online y, por lo tanto, estaba prohibido. El juego que no estaba permitido, el juego de azar, estaba prohibido. No obstante, pues, se venían, digamos, operando, operando en un régimen de ilegalidad. Digo ilegalidad porque cuando se habla del tema, cuando se hablaba, ellos comentaban que era una situación alegal porque no había ley. Bueno, si no había ley, no tenías la concesión de las licencias, estabas en ilegalidad. Y, de hecho, así lo reconoció el Supremo el año pasado, en 2017, ante una demanda de Codere contra Poker Star. Entonces, consideró que sí, que estaban en situación de ilegalidad. Pero, bueno, ya en ese momento ya eran legales. Entonces, el Poker, si veis, pasa de, no sé si se graba bien, pasa de 1.900 millones de euros en 2012, cuando se legaliza, sube un poco en 2013. Gracias, vale, claro. Y después va disminuyendo hasta sobre 1.500 millones de euros, una cosa así. ¿Por qué? Cuando se legaliza, mientras el juego era ilegal, uno jugaba al Poker en mesas de todo el mundo. Cuando se legaliza el juego, lo que ocurre es que se limita el mercado y juegas en casas españolas porque para eso se legaliza el juego, para tener un control fiscal, entre otras cosas. evitar el blanqueo, etcétera. Luego, entonces, ya no podías jugar en mesas en las que hubieran personas de otros países que no te hubieran legalizado el juego. Y por eso, para los jugadores profesionales, les resulta quizá un poco menos atractivo porque eran mesas en las que se movía menos dinero. en el otro juego son las apuestas. Perdón, sí, las apuestas. Las apuestas suben en 2013, suben muchísimo en 2014 y son, ya digo, el primer juego en la actualidad. Yo creo que van a ser superadas después por los de casino, pero de momento es el principal juego, el juego online. A partir de 2013 empezaron a abrirse muchísimos salones de juego, salones de jueguin, Sportium, etcétera, y esos tipos que fundamentalmente eran casas de apuestas. Los juegos de casino suben sobre todo en 2015. En 2015, en junio de 2015, se aprobaron los dos únicos juegos que no estaban todavía regulados. Es decir, en 2011 se aprueba el juego online y entran todos estos tipos de juegos a ser legales cuando se conceden las diligencias. Excepto dos, las apuestas cruzadas que son jugar uno contra otra persona como el póker pero apostando, apostándose lo que sea. Y las tragaperras online. Las tragaperras online es el juego que más crecimiento está teniendo pero no es legal sino desde 2015. Actualmente, pues bueno, pasado de cero a dos mil y pico millones de euros creo que están por ahora al año. Una cantidad ingente. Y por último, el bingo se mantiene prácticamente residual. Bueno, residual comparando con los demás. lógicamente. Bien. Esta ha sido más o menos la evolución de las cantidades gastadas. Ahora les voy a presentar tres trabajos, tres estudios. Dos que hemos hecho en la unidad de investigación nuestra y otro que es aprovechando datos de una encuesta nacional. en colaboración con la Federación de Jugadores de Azar Rehabilitados que es una asociación de asociaciones de las cuales hay en prácticamente todas las comunidades autónomas. Aquí está Quintza no sé qué. La salud. Alubi. Ahí en el resto de España hicimos un estudio con 1.277 jugadores en el cual preguntábamos a los psicólogos que estaban llevando a cabo el tratamiento con personas que ya estaban tratándose cuál era el juego más perjudicial y cuál era el juego responsable principal de su problema de adicción y lo hicimos en cuatro momentos en cuatro periodos antes de la legalización del juego antes del 1 de enero de 2012 bueno mejor antes de la concesión de las licencias durante el primer año de la legalización durante el segundo y durante el tercero y los resultados que tenemos son estos aquí lo que pasa es que se ha desconfigurado la presentación pero bueno el juego más adicto que genera más problemas son las máquinas tragaperras digamos aquí sería antes de la legalización del juego online las máquinas tragaperras suponen el 80% eso quiere decir que el 80% de los jugadores patológicos que estaban sometidos a tratamiento en los centros su problema principal el juego principal eran las máquinas tragaperras más o menos se mantiene al año de la legalización y en la actualidad es pues el sesenta y tantos por ciento ¿vale? los juegos de casino pasan del 8% al 15% juegos de casino también salones en salones el bingo pasa del 10% al 7% las 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 loterías del 5% al 1% y el juego online pasa de el 2,5% al 24% lo voy a pasar en otra diapositiva a ver perdón esto es cuestión de que bueno ahora se verá mejor vale pasa del 2,5% al 24% el juego online siendo la segunda causa de juego patológico es decir la cuarta parte de los jugadores patológicos que en 2015 estaban en centros de tratamiento por su problema de ludopatía la causa principal era el juego online cuando elegimos y seleccionamos como muestra a los menores de 26 años teniendo que el juego online va dirigido principalmente a este sector de la población pasan del 0% no teníamos ningún jugador menor de 26 años antes de la legalización del juego online cuyo problema principal fueran el juego online al 44% y en este caso ya superando incluso las máquinas tragaperras es decir para los menores de 26 años el juego online casino online bingo online apuestas deportivas etcétera es la principal causa de juego patológico al menos en los centros de tratamiento en los que hemos estudiado con una muestra relativamente amplia para ser clínica que eran de 1.277 jugadores la pregunta es bueno esto que ha pasado que han pasado de una a otra o son nuevos los jugadores bueno pues analizando la cantidad de jugadores patológicos menores de 26 años que había en esos centros vemos que antes de la legalización del juego online el 3,8% de los pacientes que están en tratamiento en los centros de tratamiento de adicción al juego tienen menos de 26 años al año siguiente de la legalización del juego online sube al 8% al siguiente al 11 al siguiente al 16 ahora estamos por el 20 aproximadamente es decir el 20% de los jugadores patológicos que están sometidos en estos tipos de centros tienen menos de 26 años con lo cual una de las hipótesis no hay una relación causa-efecto no ha sido un estudio experimental sino correlacional pero todo indica que ese tipo de pacientes digamos tiene un problema nuevo que probablemente no tendrían en el caso de que el juego online no existiera es decir la legalización del juego online con todo lo que ha supuesto de publicidad de disponibilidad de cantidad de oferta que existe se ha convertido en la segunda causa del juego patológico y especialmente para los menores de 26 años esto es un dato pues a mi juicio que hay que denunciarlo en el sentido de exponerlo públicamente para que la sociedad sea consciente de esto entiendo yo voy a presentar ahora otros dos estudios uno en un estudio de prevalencia del juego patológico en España este estudio lo hizo lo encargó la Dirección General de Ordenación de Juego y bueno el profesor Echeburua estuvo también digamos participó en el en el en el en el estudio es un estudio bien hecho epidemiológico el único que existe en España sobre prevalencia de juego estratificado por comunidades autónomas por edad por sexo etcétera consta de varios estudios piloto y uno principal de mayores de edad aproximadamente unos 6.000 y pico personas sacadas del censo es decir representativo de la población entre 18 y 95 años creo que era bueno de esto de los resultados principales es que el 76% de la población ha jugado alguna vez a algún juego solamente el 23,68% no ha jugado nunca a un juego de azar es decir es una actividad relativamente frecuente por parte de la población española teniendo en cuenta que las tres cuartas partes de todos los juegos que hemos visto en la primera diapositiva contándosela y de todo tipo las mujeres juegan un 72% y los hombres un 80% más de un 80% es decir también hay diferencias respecto al sexo los hombres jugamos más que las mujeres por lo menos en estadísticas si tenemos en cuenta los que han jugado el último año normalmente claro es difícil que haya una persona que nunca haya jugado bueno no es difícil solamente una guardaparte quiero decir entonces para ver los consumos normalmente también eso se hace cuando se estudian las drogas se mide cuál es el consumo anual o mensual en su caso bueno pues el 68 y medio por ciento de la gente de la población española ha jugado algún juego en el último año es decir se va bastante poco si podéis ver pasa del 76 alguna vez en la vida al 68 y medio en el último año y de los cuales y solamente un 6 por ciento ha jugado a un juego online es decir el 68 y medio por ciento es el porcentaje de la población española que ha jugado a alguno de los juegos que anteriormente hemos visto casinos bingos loterías etcétera que hayan jugado algún juego online de las nuevas modalidades el 6,8 por ciento y si vemos hay diferencias por edades vemos que el 12 por ciento están entre 18 y 25 años el 12 y medio el 12 por ciento entre 26 y 35 el 4,8 entre 36 y un 0 y pico mayores de 65 años es decir hay mucha menos gente que juega a juego online pero principalmente son personas pues eso jóvenes también hay diferencias respecto del sexo el 72 por ciento de los varones respecto al 65 por ciento de las mujeres como hemos visto en en juegos en generales y respecto a ahí se me ha ido se me van los círculos respecto a la población general vemos que del 6 por ciento es el 10 por ciento varones varones y el 2,4 por ciento mujeres a ver resumiendo para el juego online es una actividad mucho menos frecuente que la del juego en torno al 6 y pico por ciento y hay diferencias de nuevo entre hombres y mujeres el 10 por ciento de los hombres han jugado al juego online alguna vez y el 2,4 por ciento de las mujeres y si vamos por por edades sectores de edad vemos que el 20 por ciento de los jóvenes entre 18 y 25 años de los varones ha jugado a un juego online el 18 por ciento de los menores de 36 es decir se trata de una actividad que implica principalmente a varones y a menores de 36 años por lo que comentamos y era uno de los objetos de esta conferencia cómo afecta o cómo influye internet en jóvenes bien vale esta sería una una gráfica pues interesante de si tenemos en cuenta la prevalencia del juego patológico el 0,72 por ciento de la muestra de la población general presenta juego patológico juego patológico es una enfermedad es un trastorno mental relativamente importante serio tanto considerado así en la por la asociación norteamericana de psiquiatría como por la organización mundial de la salud y es un trastorno que con independencia de los factores de vulnerabilidad que existen es debido al juego que es una actividad que socialmente está regulada legalizada o no está regulada con lo cual quiero decir que se conocen las causas con independencia ya digo de que haya más o menos vulnerabilidad bueno pues yo creo que es importante un 0,72 por ciento es sociológicamente puede que no sea una cifra muy elevada pero tratándose de una enfermedad estaríamos hablando de doscientas y pico mil personas en España de nuevo las diferencias entre hombres y mujeres 1,15 de varones y un 0,31 de mujeres esto respecto de la población general cuando vemos la gente que ha jugado alguna vez en la vida pues sube un poco al 0,94 en el caso de la población general lo que me interesa aquí es esta otra gráfica cuando tenemos en cuenta la gente que ha jugado a algún juego online a lo largo de la vida la prevalencia de jugadores patológicos que como digo es un trastorno mental es del 6% claro una no sé si me explico cuando seleccionamos exclusivamente la gente no la población general sino los que han jugado a juego online el 6% este un 6% de ellos tiene un problema de juego patológico esto es un problema esto es serio a mi juicio esto es una cosa seria porque un 6% ya es mucho más que una enfermedad rara en un sector muy específico de la población y en un momento muy concreto eso en salud pública se llama epidemia pero bueno ahí están las animaciones bien el siguiente estudio que les quería preguntar comentar y con esto ya acabaremos tampoco les quiero marear con muchos datos me gustaría que estableciéramos un coloquio es un trabajo que hemos hecho en la Universidad de Valencia en colaboración con la consejería de sanidad sobre el juego patológico y el patrón de juego en adolescencia entre 15 y 19 años en chavales escolarizados de institutos de la comunidad valenciana para que se hagan una idea el objetivo era ver el patrón de juego y el juego patológico y más en concreto como veremos ahora el juego online para que se hagan una idea en la comunidad valenciana hay lo que se llama las unidades de prevención de conductas adictivas que son entidades que se dedican a la prevención de todas las adicciones nacen por el tema de drogodependencias obviamente y ahora también incluyen otras adicciones como son estas cualquier municipio de más de 20.000 habitantes tiene o debe tener legalmente prácticamente todos lo tienen una unidad de prevención y los que no pues se mancomunan en poblaciones más pequeñas en alguna más grande y aproximadamente el 92% de la población tiene una unidad de prevención de referencia bueno es una estructura útil es municipal aunque digamos a nivel técnico dependan de las consejerías por los programas de prevención que lleven lo que es la relación administrativa depende de los municipios bueno pues pasamos una pasamos un programa de prevención que hemos desarrollado en la Universidad de Valencia que tiene una encuesta también incluida dentro del programa para ver el patrón de juego y el problema de juego patológico y utilizamos para juego patológico para el diagnóstico el mismo instrumento que se utilizó en la encuesta de prevalencia que acabamos de comentar es decir los resultados podrían ser comparables hasta cierto punto la muestra con la que trabajamos es de 5.465 personas y seleccionando hasta 19 años porque claro había ciclos formativos donde había gente pues más mayor entre 14 y 19 años era la muestra que nos interesa pues la muestra era aproximadamente 5.000 personas 2.500 mujeres y otros tantos hombres esta sería la muestra bueno lo que vemos es que el 43 el 56% de los chavales entre 14 y 19 años han jugado alguna vez a un juego de azar nos acercamos casi a cifras similares a las de la población general hay que tener en cuenta que los menores de edad tienen prohibido jugar no pueden jugar aquí estamos hasta 19 años pero bueno también eran pocos bueno los menores de edad el 54 el 54% de los menores de edad han jugado alguna vez y entre 18 y 19 eso ya sube al 64% o al 66% claro aquí hay muchos chavales que están jugando que bueno la lotería es típico entonces pues aunque no pueden jugar pues nos interesaba más ver los chavales que juegan más regularmente porque una lotería en algún momento para viaje fin de estudios pues bueno eso es relativamente común pero bueno pero es un dato es un dato importante bien entonces seleccionando los chavales que juegan al menos una o dos veces al mes que eso ya sí que es un juego regular de alguna manera el juego más prevalente son las apuestas deportivas un 12% de de los de la muestra juegan al menos una o dos veces al mes y principalmente a apuestas deportivas seguidos de juegos de casino tragaperras etcétera hay que decir que el juego más frecuente son las quinielas pero claro y las loterías pero alguna vez el juego regular más frecuente son las apuestas eso también es una es un matiz a nuestro juicio relevante hay que hay que analizar para ver la problemática con qué frecuencia se juega alguien que juegue una o dos veces al mes es un juego relativamente frecuente sobre todo tratándose de de personas jóvenes hasta 19 años de nuevo hay diferencias entre hombres y mujeres los hombres juegan más que las mujeres a todos los juegos excepto loterías concursos y ahí se me ha ido era Bing Online donde pone es que lo he hecho con un software y había otro entonces se ha desconfigurado pero bueno como me lo sé donde no hay diferencias entre hombres y mujeres es en loterías en concursos perdón y en Bing Online en el resto de juegos en mayor o menor medida las diferencias son significativas quiere esto decir que los hombres juegan más que las mujeres podemos decirlo y respecto de las diferencias entre los chavales entre 18 y 19 años y los menores de edad la única diferencia y ahí se ha ido el círculo es en juegos de casino sería en este ¿vale? en juegos de casino los juegos de casino son en los que hay en locales en los locales ¿de acuerdo? ¿dónde se juegan al menos en la comunidad valenciana los juegos y principalmente las apuestas? principalmente en los bares ahí lo vemos que la mayor parte de 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 chavales tanto menores de edad como entre 18 y 19 años donde juegan principalmente donde apuestan principalmente en los bares en el resto no hay diferencias y además no hay diferencias entre entre menores y y de 18 y 19 años juegan menos con el ordenador con el móvil juegan menos que en los bares no hay diferencias en el único que hay diferencias significativas es en los juegos de en los salones de casino en los salones donde los mayores de 18 años acuden más que los menores vamos a ver en España para jugar a juego para jugar al bingo o a las o al o entrar en un casino para entrar en un bingo o entrar en un casino te tienes que identificar y los menores de edad tienen la entrada prohibida en el juego online el que se hace a través de móvil y a través de tablet y a través de ordenadores te tienes que identificar igualmente y tienes que poner un DNI de una persona adulta además ponerlo bien si te olvidas del segundo nombre tuyo pues no entras porque eso se coteja y tienes que ser mayor de edad y además no estar en la lista de auto excluidos pero en el resto de juegos online ya no hay ese tipo de ni de juegos ya no hay ese tipo de restricciones el problema principal en España ha sido siempre las máquinas tragaperras no solamente por sus características físicas sino porque están en todos los bares depende de comunidades autónomas pero en la comunidad valenciana sí y aquí creo que también hay máquinas de apuestas también en bares que es donde juegan los menores y los mayores porque hemos visto también de 18 19 años pero vamos allí no se les pide ningún tipo de identificación un chaval puede jugar en una máquina tragaperras y la máquina te da el dinero igual que en una máquina de apuestas te da el dinero sin ningún tipo de identificación y ahí es donde están jugando y bueno esa sería la pauta ahora vendría como esto ha afectado a la población a los menores de edad y a los jóvenes si tenemos en cuenta la prevalencia de juego patológico a ver en la muestra seleccionada entre 14 y 19 años el 2,64% de la muestra de 5.000 personas que hemos analizado tiene indicadores de juego patológico es decir cuatro o más criterios de una escala que se llama NODS que es la que utilizamos para medir si veis es bastante más que los de la población general que aparecen en la entrevista en la encuesta perdón el 18% tiene indicadores de juego problemático bueno más que de juego problemático tiene algún síntoma de juego patológico no todos pero algún síntoma cuando dividimos por edad vemos que en la muestra que nosotros hemos sacado el 2,1% de los menores de edad serían diagnosticados como jugadores patológicos el triple que de la muestra de la población general las condiciones en las cuales se ha pasado la muestra son diferentes quiero decir en la entrevista que hemos de la dirección general de juego es una entrevista personal mientras que aquí son encuestas que se pasan en el aula vale son cuestiones diferentes esto no pretende tener ningún valor epidemiológico bueno algún valor sí que tiene pero no me atreve diría a dar esa cifra ahora sí nos da una información de un problema que realmente yo creo que existe porque además quienes pasaban esas encuestas eran técnicos en prevención de adicciones es decir tampoco eran personas que estaban cualificadas para eso y cuando hablamos de chavales entre 18 y 19 años la cifra subía al 5% 5% de juego patológico que es un que es una es un trastorno entonces estos son datos importantes claro la gravedad de un aunque sea también de juego patológico en un chaval de 18 o 19 años o en un menor de edad evidentemente no es la misma que de un padre de familia o una madre de familia de 55 pero es un indicador de que tiene un problema con el juego de que es incapaz de dejar de jugar necesita jugar cantidades crecientes de dinero tolerancia se encuentra mal cuando no puede seguir apostando eso le interfiere con otras actividades una actividad que en principio debería ser bueno pues de ocio o así es como se defiende que existe pues está generando un problema de salud bien si diferenciamos por por género de nuevo los los hombres tienen más problema de juego patológico un 4% que las mujeres un 1% con todo las mujeres más que de la población general y si ya vemos los jugadores regulares esto es la muestra de todos los 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 encuestados de los cuales el 40% no jugaban pero ahí estaban metidos si buscamos solamente a los jugadores regulares bueno esto ya es quizá pues hay que entenderlo como es hay que decir que es buscar quizá un poco el no el problema donde no lo hay porque sí que lo hay pero seleccionando la 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 muestra de jugadores regulares casi el 10% de los que juegan entre 1 y 2 veces al mes tiene un problema de juego patológico eso eh teniendo en cuenta que el 7,8 son menores de edad o el 16% casi el 17 entre 18 y 19 años a mi juicio es un problema serio es decir es un problema que de nuevo tampoco hay que alarmar excesivamente en el sentido que probablemente la gravedad del juego patológico no sea la misma que la de una persona mayor que ha arruinado a su familia pero ya sabemos que cuanto antes empieces a tener problemas con el juego peor pronóstico hay para después ¿no? y el tratamiento es más más difícil ¿no? bueno pues nada quería acabar aquí y simplemente pues eso dar una una foto fija de lo que de lo que nos estamos encontrando cuando estamos pues yendo a las aulas a hacer programas de prevención muchas gracias muy bien bueno muchas gracias Mariano por la por el panorama que nos has dibujado lo más completo posible acerca de cuál es la realidad como una radiografía de la situación digamos del juego online y especialmente del juego en adolescentes en este aspecto donde has dado unas cifras pues que resultan espectaculares en algunos casos bien a continuación vamos a iniciar entonces un coloquio sobre distintas cuestiones que puedan interesarles en relación con el tema que hoy nos ocupa del juego online así que tienen la palabra ¿sí? un momento por favor hola muy buenas agradecerte lo primero la exposición a mí me ha llamado la atención mucho una cosa y es lo que lo que parece que es una tendencia porque parecía que los pequeñitos los menores de edad tienen menos dependencia menos juego patológico los mayores tienen más pero ahí había algo que a mí me ha llamado mucho la atención y era el círculo o la parte del queso en rojo todos los que tenían algunos indicadores de juego patológico claro eso está clarísimo si al principio los pequeños había un 20% de juego patológico con algún indicador en los de 18 eso ya se llevaba al 50% eso quiere decir que a medida que pasa el tiempo el porcentaje de jugadores patológicos es o va a ser altísimo de aquí a unos años nos podemos encontrar con un montón de gente con ese problema ¿no? y otra cosa ¿qué grado de dependencia tiene el juego en la población comparado con las drogas por ejemplo? porque ahí he visto que había de dependencia tenéis un porcentaje un 6% me parece que era que era ya juego patológico de dependencia eso con muchísimas de las drogas no andará muy lejos de gente que ha consumido y que ahora es dependiente y aquí gente que ha jugado y ahora es dependiente el porcentaje me ha parecido una bestialidad no sé si ¿qué te parece? Sí la parte de queso en rojo no tienen una patología todavía pero tienen algún criterio a ver la forma de evaluar el juego patológico es un cuestionario en el que hay nueve nueve características ¿no? que definirían una relación disfuncional con el juego ¿no? cuando se cumplen cuatro de ellas ya es juego patológico cuatro o cinco es ligero seis o siete moderado ocho o nueve grave y son tolerancia necesidad de jugar cantidades crecientes de dinero síndrome de abstinencia malestar cuando se interrumpe el juego y no puedes jugar más dificultad en parar quieres parar y no puedes necesitas que otra otra gente te eche una mano para jugar en fin nueve criterios el 2,64% de los chavales encuestados tienen cuatro o más y ya se pueden considerar como jugadores patológicos el 18% tiene de uno a tres quiero decir no tienen un problema de juego patológico pero están ahí ahí entonces lo que lo que comentabas es es sí, sí habría que verlo dinámicamente como eso va evolucionando y que prácticamente el 20% tengan alguna relación disfuncional con los juegos es una cosa severa los jóvenes estábamos por encima del 50% entre las dos partes en la siguiente de perfecta cuando cojo sí y cuando son jugadores regulares porque esto es la población general aquí son de 18 y 19 de años la muestra todos son de 18 y 19 años habría una o sea de 14 a 19 y la diferencia tan tan grande que hay entre menores de edad y de 18 y 19 es que a nuestro juicio la hipótesis es los menores juegan tienen problema con el juego pero cuando cumplen 18 años vamos que van a los principalmente a los salones a sitios donde y y se dispara probablemente bueno no sabemos cómo irá evolucionando posteriormente porque llevamos cuatro años con con este con este tipo de situación habrá que seguir haciendo estudios espero que que baje es decir que sea una moda y que después baje pero los que se han quedado enganchados esos van a tener problemas eso sí entonces pues estamos exponiendo una parte de nuestros jóvenes de nuestros menores de edad incluso a una situación que después les puede generar problemas y respecto de los indicadores de adicciones pues depende de la sustancia claro el problema de las sustancias es que bueno con el tabaco estaríamos hablando del 35% una cosa así porque hay bastante gente que fuma pero que alguien que haya fumado un cigarrillo en el año es el 40% de las personas y de esos el 34 o el 35% tienen un problema de adicción es decir la nicotina es muy adictiva prácticamente todos los que fuman acaban fumando mucho con el alcohol no es tanto el alcohol el 80% de la población puede beber y un problema de alcoholismo ¿cuánto podrá ser? un 8% entre un 4% es decir siendo que es muy grave es mucho menos porcentaje de adicción es menos adictivo la sustancia ahora el alcohol es la droga más peligrosa dicen y de heroína y de cocaína de heroína estamos hablando de un 0,1% mucho menos que de juego pero claro la gente ¿cuánta gente consume heroína y la gravedad que tiene? y de cocaína ¿de qué estaremos hablando? de un uno y pico por ciento o una cosa así no sabría decir exactamente es decir el juego patológico no es de las que más prevalencia tiene pero hay una hay una cuestión importante es que el juego según como se presente según como se regule es más o menos adictivo entonces pues ahí yo creo que la sociedad tenemos una responsabilidad cada uno en eso ¿no? y también es verdad que no es lo mismo jugar a la lotería que que al póker online o o a las apuestas deportivas online no es lo mismo ¿no? y no es lo mismo apostar solo a fútbol que apostar a galgos que bueno que se aposta a cualquier cosa ¿no? hay que hablar de juegos y juegos ¿no? quizá no no tenga un potencial tan adictivo como algunas drogas afortunadamente porque además estamos promocionando si fuera así imagínate ¿no? la aclaración antes de pasar la palabra de que luego por otra parte existen personas que juegan y además utilizan sustancias adictivas otras sustancias adictivas en concreto pues el consumo abusivo de alcohol en muchos jugadores en muchos jugadores con problemas pues es muy habitual sobre todo en el juego tradicional que está muy vinculado me refiero a los bares etcétera pues se ha consumido muchas veces alcohol como una forma de potenciar y de estimular a la persona a jugar o incluso de intentar olvidar las pérdidas etcétera con lo cual a veces no solamente hay que comparar digamos comparativamente sino que se suman de forma exponencial no hay que olvidar que en los casinos en fin aquí no es tanto ese mismo problema pero me refiero en Estados Unidos en otros lugares en los casinos pues se reparte a veces alcohol gratuitamente a los a los clientes VIP digamos de los de los casinos como una manera de engancharlos realmente más ante ese tipo de situación y también se han resistido mucho a que se prohíba el tabaco a que se prohíba el tabaco en ese sitio porque también ha estado asociado a que el hecho del fumar con lo cual muchas veces en el ámbito de las adicciones hoy lo que nos encontramos frecuentemente es ese ámbito de poliadicción ¿no? pero en fin perdón sí yo quería hacerte tres preguntas una es con el factor de saber que una persona juega una media de cuatro horas o más todos los días a un juego online cuatro horas por lo menos todos los días a un juego online una persona mayor de edad ya se puede deducir si tiene una patología o no dos ¿cómo el...? vale 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 ¿juegos de apuestas te refieres? ¿no videojuegos? sí bueno, ambos no ya pero por diferenciar es que sí apuestas por lo menos cuatro porque es diferente aunque los videojuegos también pueden tener un problema de adicción y de hecho se está considerando en los manuales y tal a mi juicio es cualitativamente distinto hombre cuatro horas apostando solamente con el tiempo no puedes no puedes establecer que tenga una adicción tiene que cumplir al menos cuatro criterios es decir necesidad de jugar cada vez más cada vez más dinero malestar más o menos los criterios que hemos comentado muy probablemente los tenga muchos de ellos claro porque hay que tener presente una cosa el juego todo el juego todos los juegos todos todos están organizados de manera que quien gana es quien gestiona el juego a la larga quien gana es quien gestiona el juego tú puedes ir un día y ganar ir dos y ganar como juegues todos los días vas a perder la esperanza matemática siempre en cualquier juego que penséis que esté legalizado está a favor de la banca digamos a favor del casino el casino nunca pierde jugando el juego entonces alguien que juega cuatro horas al día seguro que va a perder seguro que va a tener un problema con el juego es muy probable vamos aunque para diagnosticarlo habría que tener en cuenta más factores pero vamos es un buen indicador luego ¿cómo le comunicas a alguien con quien no tienes confianza que crees que pueda estar teniendo un problema con el juego? eso es una de las tragedias que nos ocurre porque la mayor parte de gente que tiene problemas con el juego como con muchas adicciones deja de jugar por sí mismo después de pasar la vida lo que ha podido pasar no todas las personas llegan a tener un problema serio claro la adicción también va por grados pero para algunos puede ser una tragedia y que afecta además a la familia uno se arruina porque el jugador patológico acaba arruinándose y acaba arruinando a la familia la familia es la primera que le pide le exige al jugador que deje de jugar pero es una de las características una de las características del jugador patológico es que que es un criterio diagnóstico miente sobre el grado de implicación en el juego pero al parientes y al terapeuta en el caso de que esté es un criterio diagnóstico que se utiliza es decir es complicado y es uno de los momentos más difíciles porque además en el tratamiento cuando que por cierto el doctor el doctor Echegudo protocolizó hace tiempo un protocolo de tratamiento para la adicción al juego que nos sirve de referencia a todos los que estamos con esto uno de los primeros momentos es controlar el dinero el control y control de la situación de juego y eso se tiene que hacer voluntariamente o te lo manda un juez pero bueno eso ya es más raro porque uno no puede disponer del dinero de otra persona aunque sea su pareja si tiene su dinero o puede impedirle que disponga y ese es el gran problema entonces ¿cómo se le dice? pues ese es nuestro gran problema es hacerle ver que efectivamente no solamente le está deteriorando sino que está deteriorando la economía y la relación de las personas que tiene alrededor y bueno y de alguna manera entre todas las comillas del mundo obligarle o hacerle ver no sé que que no hay otra salida nada más que ponerse en manos de un especialista después hay medidas legales hay curatelas hay etcétera cuando se demuestra que efectivamente estás no dilapiando el patrimonio sino además afectando negativamente te lo pueden imponer pero eso ya es más complicado también más lento y por último ¿por qué el hombre tiene tanta tendencia a engancharse a lo que son los juegos en general y la mujer en cambio no tiene prácticamente esa tendencia tan grande tan elevada en cantidad las adicciones en general son un problema masculino no solamente al juego también al alcohol también al tabaco hay diferencias generacionales a las drogas ilegales en general las únicas adicciones en las que la mujer tiene más prevalencia son móvil y redes sociales y benzodiazepinas lo que tiene que ver con lo emocional en alguna medida el juego de azar el hombre pues bueno pues es el que ha controlado el dinero en estos tipos de juegos nuevos están muy focalizados a apuestas deportivas principalmente fútbol principalmente van dirigidos a ellos aunque el bingo por ejemplo es femenino pero aunque el bingo sea femenino hay digamos el bingo es el juego al que más juegan las mujeres lo cual no quiere decir que haya más mujeres que hombres quizás no sea el 50% quizás una cosa así pero los hombres jugamos más ¿el por qué? pues eso es bueno no sé exactamente no creo que haya solamente una causa no ni creo que esté ligado al gen y x y sino en una cuestión social supongo y de cuestión de género más que de sexo cuestión más no obstante el tema del género en el juego es fundamental ¿no? y Paz Corral que profesora también de la Universidad del País Vasco trabajó muchísimo el tema sobre esto hay una cuestión importante las mujeres no solamente suponen en torno al 30% de los jugadores patológicos 70% son hombres 65-70 hombres 30 mujeres pero a tratamiento acuden el 95% de los que acuden son hombres no es lo mismo ser un jugador que una jugadora patológica un jugador patológico que una jugadora patológica el estigma que tienen es mayor lo cual de nuevo es una cuestión de de género social que nos tendremos que hacer ver ¿no? pasar lo mismo con el alcohol o algo parecido ¿verdad? Sí nada un minutillo nada más en darte las gracias por la ponencia la verdad he generado muchos datos al final se te van pero bueno hay un tema que yo creo que lo hemos comentado ya en varias en las otras ponencias que al final el problema de la adicción a cualquier cosa es decir el que tiene adicción al juego lo tiene antes al final internet al final las maquinitas los teléfonos lo que nos hacen nos facilitan mucho más el que podamos o puedan desarrollar esa mayor adicción ¿no? claro dices ¿qué podemos hacer? bueno yo en el tema de otras charlas en las que hemos hablado de la adicción a internet bueno corto a mis hijas le quito internet y va de alguna forma soluciono ¿no? en el tema del juego es algo que veo bastante más complicado porque claro al final el que tiene adicción la hace va a jugar en un sitio o en otro y el teléfono lo que te hace es facilitarte un poco más eso ¿no? ¿tenéis algún estudio de hasta qué punto una persona que ya juega de por sí por el mero hecho de utilizar un teléfono móvil desarrolla mucho más rápido la adicción? ¿o realmente dices depende de cada uno no tiene nada que ver una cosa con la otra? no tenemos estudios pero hipótesis sí la primera es que si hay más jóvenes ahora con problema de adicción al juego online no no tendrían por qué tener otro tipo de adicción me explico es decir ha sido una una actividad que se que se les ha ofrecido que se les está favoreciendo que que lo ven como alternativa de ocio que hasta se les vende como cuestión profesional y si no existiera o estuviera regulada de otra manera probablemente habría menos eso ya es una una hipótesis arriesgada por mi parte pero pero yo creo que sí que no ha habido como el que es es que si no eso se utiliza mucho ¿sabes? como excusa es que si no sería otra cosa o no o no ¿sabes? eso yo no lo sé y después el que los el que tenga acceso al móvil a un tipo de apuestas si digamos si le favorece al que ya tiene un problema o o juega y tiene con el móvil yo creo que sí yo creo que sí porque el móvil hace que el juego al que tú estás jugando pues lo puedas tener en cualquier momento desde cualquier situación sin necesidad de estar apostando cada vez más tienes en la cuenta yo creo que sí esa es una de las características que teóricamente digamos influyen en el juego entonces los móviles que tan importantes son y tan fácil nos hacen la vida la internet por supuesto que no vamos a estar en contra de una cosa ni de otra por supuesto que no lo que pasa que cuando hay un problema de adicción esto lo lo multiplica la probabilidad y la gravedad yo creo que sí estudios de cómo ha ido evolucionando no tenemos pero pero iremos teniendo cosas porque claro es que esto es muy reciente hola muy buenas tardes gracias también por la exposición y a mí ha habido un dato que me ha me ha resultado bueno por lo menos me ha chocado que tenía que ver un poco con el pronóstico decías cuanto más jóvenes empiezan a jugar peor pronóstico tenemos para para esa mejora ¿pensáis que tiene mucho que ver con ese patrón de éxito que cada vez nos venden más de todo lo bueno en la vida está relacionado con la cantidad de dinero que tienes? Eso por un lado es indudable pero los estudios estos han sido principalmente descriptivos de cuando en el tratamiento pues con colegas como Susana Jiménez Murcia en Barcelona etcétera que han visto que cuando se lleva a cabo un tratamiento los más resistentes son los que más tiempo llevaban es decir la adicción cuanto antes comienzas y eso solamente pasa con el juego cuanto antes comienzas más difícil es el superar el problema de adicción digamos que se convierte en un más resistente al tratamiento y al cambio por eso es tan importante alargar el periodo de inicio en el juego yo no digo que la gente no juega pero pero desde luego no antes de los 18 años y desde luego pues se pueden tomar medidas entonces eso es una cosa que se ha visto casi descriptivo y respecto del juego lo que tú dices eso es evidente lo del dinero claro y eso es un factor que a mi juicio no sé habría que hacer estudios pero pero sí que determina el por qué hay juegos que son más adictivos que otros aparte de sus características estructurales por ejemplo me explico tú juegas a la lotería compras un boleto ahora y el sorteo lo tienes mañana o pasado mañana y si compras de navidad pues imagínate mucho más tarde eso es eso es esencial en psicología eso es fundamental la tragaperras te da el premio o el no premio a los dos segundos a los dos segundos es que antes que el crack antes que cualquier droga te da los efectos es que es por eso es tan adictiva ¿no? vaya eso por un lado que me he ido espera el éxito eso es eso es eso por una y y después lo que se vende a los a los chavales es que puedes ah claro entonces uno no juega a la lotería para recuperar el dinero que ha perdido o como como una estrategia de para ganar dinero es juegas por si te toca no para ganar mientras que a estos otros juegos juegas para sacarle el premio al casino para ganar a la máquina tragaperras juegas para ganar no por si te toca el premio y ese ese matiz es fundamental porque claro el juego está organizado para que pierdas entonces si si tú insistes en ganarle vas a perder vas a perder en cualquier juego que penséis mientras que de otra manera es una forma de de entrar a jugar de manera distinta claro que a todos nos gusta pues tener un premio claro pero si tú te dedicas profesionalmente o es una actividad para ganar y eso es lo que se suele vender muchas veces vas a perder y ese factor es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de prevenir claro disculpad por el absurdo bueno yo quiero hacer una aclaración respecto al tema de los jóvenes que ha surgido antes en varias ocasiones claro uno de los elementos de especial peligrosidad de que una persona empiece a jugar muy joven es que está también en un pleno periodo de formación de formación a nivel fisiológico porque el cerebro no acaba de formarse a los 25 años y a nivel psicológico porque coincide que si una persona a los 17 y 18 años está en plenos estudios me refiero de bachillerato está acabando sus estudios de bachillerato está constituyendo lo que son sus grupos de amigos está estableciendo su propia identidad personal claro el juego si empieza ahí con un nivel el juego problemático si empieza con un nivel de deudas etcétera está alterando profundamente todo su sistema de vida ya no solamente el tema del juego está mintiendo está abandonando a sus amigos normales para juntarse con otros amigos jugadores etcétera por lo cual el riesgo de que cuanto antes se empiece a jugar es más peligroso coincide también aparte por los años de antigüedad por el momento evolutivo y la significación que tiene una persona entre los 18 y los 25 años que no es lo mismo que entre los 30 y 35 que uno tiene su vida más o menos digo más o menos configurada luego las personas estamos en evolución constantemente luego creo que también hay otra cuestión en la que hay que hacer mucho hincapié y es que la atracción que tienen realmente las apuestas deportivas las máquinas traga perras pueden resultar como un elemento puramente aleatorio que una persona está ahí delante de una máquina y le pueden salir las frutitas y puede acertar y puede tener un premio determinado pero no tiene una sensación de habilidad una sensación de control que pueda tener el jugador sobre el juego en cambio para muchos jóvenes que son muy aficionados al deporte pues realmente apostar a fútbol a fórmula 1 a baloncesto en fin a los deportes principales uno además cree que entiende de eso quiere decir que entiende quién es el mejor jugador si está en buena forma si va a poder meter un gol puede apostar en tiempo real le da una sensación de control si eso lo hace en una casa deportiva en un bar o en una casa deportiva en una casa de apuestas deportivas además está con sus amigos y está en una pantalla gigante de televisión viendo el partido al mismo tiempo que está apostando claro eso tiene un nivel de atractivo para la mentalidad para la psicología de un joven mucho más que estar apalancado delante de una máquina traga perras él en solitario si lo hace por internet claro responde también a un criterio de impulsividad quiero decir que yo puedo puede apetecerme en un momento determinado ahora apostar para sacar un dinero inmediato pero si yo voy a un sitio a jugar me lo puedo pensar porque puede haber una demora en mi comportamiento pero claro si yo saco el móvil que es la primera vía de acceso a internet que tenemos en este momento toda la población pues resulta que me apetece hacerlo ahora y lo hago ahora sea la hora del día o de la noche en que realmente pueda aparecer entonces creo que eso configura una situación distinta y resulta que me ha resultado llamativo y muy interesante los datos que decías por ejemplo solamente de jugadores patológicos en tratamiento donde hemos visto en los estudios que nosotros hemos llevado a cabo que había pues de un 80 un 90% de personas con dependencia especialmente a las máquinas traga perras pasar recientemente en el estudio que has citado a un aproximadamente un 65% seguido inmediatamente del juego online con un 20% ¿no? más o menos un 20-24% exactamente claro estamos con un perfil realmente distinto entonces digo bueno y aparte a los jóvenes también ha habido actitudes torpes bueno en su día se cometieron el permitir que hubiese máquinas traga perras en los bares cosa que en otros países eso no se permite quiero decir que están las máquinas traga perras en los lugares de juego donde se controla la edad donde uno sabe a lo que va cosa que cuando va a un bar uno puede no tener la intención de ir a jugar pero es que aparte de eso en el tema de las apuestas deportivas nos hemos encontrado con bueno pues con que se ha permitido una publicidad en horas de en horarios infantiles y juveniles donde se ha permitido publicidad respecto por ejemplo el juego online donde algunas empresas han pagado pues a jugadores que son ídolos de la juventud ¿no? tipo Rafa Nadal o bueno o Cristiano Ronaldo o Usain Bolt etcétera donde han ido anunciando el tipo de jugadores ¿no? si quiere ser como él apuesta bueno esto es insólito sobre todo para un adulto nos puede resultar poco estético pero para un adolescente y sobre todo si tiene cierto riesgo pues es un nivel de riesgo creo que se empiezan a tomar medidas ahora en este momento para impedir que haya una publicidad ¿no? creo que hay algunas medidas el tema de la publicidad es un tema serio también ¿no? cuando se legalizó el juego después del franquismo en el 77 porque durante el franquismo estaba prohibido solamente se podía jugar a loterías y tal se prohibió y se legalizó el bingo los casinos y las máquinas se prohibió taxativamente su publicidad y de hecho no habréis visto publicidad de casinos a lo mejor habéis visto la publicidad de que en un casino hacen un evento de recordación a los Beatles o alguna cosa así pero no publicitando jugar a las máquinas tragaperras con el juego online empezó a publicitarse antes incluso de que fuera legal o sea se llevaba a cabo de una manera ilegal y además se publicitaba y el juego legal no se podía publicitar ¿no? entonces pues ahora no hay un reglamento todavía de publicidad la ley lo exigía en 2011 y estamos en 2018 y todavía no han sacado un reglamento de publicidad hay autorizaciones es decir se autoriza por supuesto a todo juego online se les autoriza y bueno y tienen un mecanismo hay una asociación una sociedad limitada que se llama autocontrol de que son empresas que se autocontrolan entonces pues ellos mismos dicen lo que tienen que publicitar y cómo y lo que no pero a día de hoy todavía no hay un reglamento de publicidad un real decreto de publicidad esperaremos a los mundiales y después de los mundiales quizás salga mariano de valencia de valencia ¿verdad? sí claro tenemos estamos hablando ya de normativas que se nos escapan a las personas comunes y va por autonomías en valencia los adolescentes no pueden entrar a los salones de juegos porque si pueden entrar no hay una regularización con el DNI todavía no todavía no probablemente este sí perdona perdona no es que sí que tenía ese conocimiento pues por algunas personas que yo vengo de una asociación y sí que cuando han ido a vivir a Valencia sí que nos comunican es que allí la normativa es diferente al País Vasco sí que se puede hacer pues la interdición de acceso al juego a los salones de juegos cosa que aquí pues no se puede hacer y me chocaba digo en Valencia que hay una normativa que se supone que es mucho mejor que igual la que conocemos el resto de personas y resultan esas cifras que me han sorprendido las que manejáis vosotros las que habéis visto en los colegios sí probablemente probablemente aquí sea más serio todavía porque aquí tradicionalmente ha habido mucho mucha hay mucha tradición de apuestas y bueno pero ahora esto es un fenómeno global lo que pasa es que en España somos pioneros ahora venga pero es un fenómeno que se está llevando a cabo en prácticamente todo el mundo de nuestro entorno los únicos que que exigen que es legalmente el acceso la identificación fehaciente digamos son salas de bingo casinos y juego online ¿vale? juego online te pueden decir pero pones el de tu padre y tal puedes hacer una vale pero no podrás cobrar eso hay que decir eso en los en la prevención lo hacemos porque claro que te puede saltar la norma pero después no vas a poder cobrar fácilmente bueno bien pasa que cobran los padres y ya está y en los salones es se está incorporando pero pero digamos que los salones lo hacen y eso es voluntariamente porque sí que es verdad que que socialmente ya hay una especie de preocupación pero vas a salones y hay muchos que no te lo piden y en algún otro pues te lo pueden pedir pero porque voluntariamente pero pero eso sería tan sencillo como como establecerlo legalmente por ejemplo en Aragón lo hizo la diputación general de Aragón en 2015 obligó a los salones a que a que los salones de juego no en los casinos sino salones pidieran el DNI la asociación de empresarios del juego de Aragón lo denunció y el tribunal superior de Aragón le dio la razón a la asociación de empresarios porque atentaba contra la ley de protección de datos sí, sí bueno pues haber hecho una normativa que cuidando ese tipo de bueno en fin que yo creo que poco a poco espero se vayan a se vayan normalizando y y los salones de juego pues tengan la misma categoría porque son mini casinos que los casinos el problema lo vamos a tener seguir teniendo en los bares y como dices no todas las comunidades autónomas tienen la misma normativa por ejemplo salones hay en todas pero máquinas en los bares todavía no había porque ya recientemente ya están entrando en Andalucía por ejemplo y creo que en Asturias todavía no hay pero sí depende de las comunidades autónomas pues mea culpa exactamente no la conozco pero me da que ya digo que me da que en los salones de juego en los salones de juego no no estará no se exigirá por parte de la administración otra cosa es que hay alguno y en las máquinas en los bares sí que hay es decir es una apart sí yo creo que es una situación muy parecida a la de la comunidad valenciana en ese sentido además lo que pasa es que aquí hay más oferta de juegos probablemente de juegos tradicionales y tal lo que yo no sé en qué medida puede afectar eso a la a la ludopatía y tal hay otra variante en el en el caso de la comunidad autónoma del país vasco que es que la existencia de las casas de apuestas o sea no salones sino casas de apuestas a nivel de calle me refiero tipo recta etcétera que están en ahí hay una restricción que espero que se cumpla vamos para en donde está prohibida la entrada a menores de 18 años entonces ahí hay un control por tanto de edad en ese en las casas de apuestas sí esa es la normativa que exigió el gobierno vasco concedió la autorización creo recordar que a tres casas de tres hubo una licitación y creo que se concedieron a tres o cuatro casas tres me parece que fueron que son las que monopolizan digamos el juego las casas de apuestas deportivas las casas de apuestas luego estas casas también han puesto máquinas en los bares claro en las máquinas pone la limitación de que está prohibida a los 18 años pero claro la responsabilidad de quien controla eso claro pues es de los camareros o de las personas que están en el bar digo en lo que son las máquinas de apuestas en los bares pero entonces es incomprensible o sea se licitan las casas de apuestas y se han llamado la casa de apuestas te pone su maquinita en el bar sí y eso es legal bueno ellos son leal bueno esa legalidad la han concedido en la máquina pone un prohibido a menos de 18 años pero claro es el mismo tema que es el consumo del alcohol quiero decir entrar en un bar no está prohibido a menores de 18 años lo que está prohibido es consumir alcohol claro el control jugar a una máquina traga perros está prohibido a un menor de 18 años claro son los camareros quienes están controlando realmente la edad que tienen que hacer así eso no se hace cosa que en cambio como decía Mariano en un casino en un bingo hay un control o en una casa de apuestas de cuál es el bueno de la identidad de la persona que entra allí pero en ese otro aspecto no y en el tema de internet pues se puede suplantar la identidad con esas dificultades que he señalado para poder cobrar luego pero se puede suplantar la identidad entonces el nivel de control pues creo que deja mucho que desear realmente y además es difícil que se dé marcha atrás aunque habría que hacerlo porque se empezó desde el año 78 entrando en los bares y claro para muchos bares esto ha supuesto pues a lo mejor cubrir el sueldo de un camarero con los beneficios que se obtenían realmente con una máquina con lo cual es quitar una fuente de beneficios realmente importante pero lo que parece razonable es que si tú quieres ir a jugar que es perfectamente compatible con un derecho democrático y con una sociedad en donde realmente una persona tiene derecho a elegir su tipo de ocio pero si tú vas a jugar vas a un lugar en donde se juega pero tú puedes tener la intención de ir a tomar un café y si tú eres una persona menor o eres una persona vulnerable o estás pasando un mal momento o unas determinadas circunstancias pues resulta que de repente a golpe de impulso oyes el el tintineo estrepitoso de las de las monedas cayendo en una máquina y eso te crea una excitación una activación que te lleva realmente a jugar cuando no tienes esa intención y eso es lo que se trata lo que se debería creo tratar de evitar y de controlar yo trabajo con chavales y se les oye mucho vamos a echar un reta vamos a echar un reta van al bar de Alaba y son chavales de 14, 15, 16 años no les controla nadie entran juegan salen y ganamos y luego tienen el ranking yo soy de los que van a ver el juego se entiende yo creo que que no me equivoco por parte yo no creo que sea una cuestión de contubernio y de vamos a ver cómo perjudicamos no pero entienden que el juego es una actividad económica y por lo tanto pues hay que fomentar la actividad económica entran además actualmente y ahí eso es claro ¿no? hay una política de libre competencia donde imperan las leyes del mercado y entonces se están digamos poniendo unas bases a las empresas pues que cada vez son más competitivas competitivas ¿cuál es su negocio? el juego y en concreto lo que pierden los jugadores con lo cual al final se ve el juego como una actividad económica más ¿no? sin tener en cuenta que es una actividad económica que tiene estos riesgos para la salud ¿no? entonces pues ahí lo habría que bueno que llegar de alguna manera al regulador por supuesto que es al final es el que el que tiene la sartén por el mango ¿eh? quien pone las reglas ¿no? y las políticas de juego son las son las que nos ayudarán en mayor o menor medida por supuesto entonces pues hay que cambiar en relación con lo que preguntaba también hay otra cuestión que es importante yo creo que una de las cosas que hay que hacer es primero digo antes de crear nuevas leyes es hacer que las leyes se cumplan o sea las leyes existentes digo pudo ser un error yo creo que lo fue la autorización de las máquinas traga perras en su momento en los bares pero eso de que estaba usted comentando de ir a echar un reta a un chaval de 14-15 años que previsiblemente por razones de su aspecto físico denota que es un menor de edad pues realmente eso está prohibido y eso son conscientes los bares que tienen esas máquinas porque no creo que vaya a una casa de apuestas a una casa reta porque ahí no creo que la dejarían entonces quiero decir que en los casos que haya creo que hay que utilizar un sistema punitivo extraordinariamente fuerte si se viola la ley en ese aspecto porque proteger al menor es una obligación máxima y prioritaria que debemos tener realmente los adultos eso digamos eso por una parte ¿no? entonces y por otra hay también que tener en cuenta otras cuestiones que las personas que tienen problemas con el juego frecuentemente tienen otros problemas también que tienen problemas relacionados con depresión problemas de fracaso escolar problemas de relaciones familiares que decir que no estamos que esto no es un juego de niños me refiero que muchas veces es un escape una vía de escape para satisfacer o tienen otra adicción porque claro quien está acostumbrado a estar en los bares muy frecuentemente el riesgo de que abuse por ejemplo del alcohol pues realmente es muy alto piensen un poco que hay una cuestión luego hay cuestiones que tenemos realmente que mejorar pero que no se han resuelto en ningún lugar de España bueno la sanidad está transferida en cada comunidad autónoma pero les digo en la nuestra ¿qué ocurre? pues que si hay un problema de una persona que tiene un problema de una ludopatía lo que ahora se llama trastorno del juego a esa persona no se le trata que está descrito como Mariano decía en las clasificaciones psiquiátricas esa persona y aquí hay una cartera universal de servicios no se le trata en un centro de salud mental sino que se le deriva una asociación para que le traten pero con la paradoja de que a esa asociación nadie o casi nadie le subvenciona quiere decir que tiene que buscar sus propios recursos lo cual no deja de ser chocante y no deja de ser chocante que las cantidades de juego también es el digamos el manejo de los impuestos del juego también está transferido con lo cual en lo que se refiere a nuestra comunidad pues esos impuestos van a parar el gobierno vasco hombre parecería razonable que parte de esos impuestos que ellos obtienen de estas cantidades monumentales fíjese la comparación que ha hecho cuando ponía Inditex los resultados de Inditex en relación con los resultados que se tienen con el juego pues parece que parte de ese dinero debería ir a asociaciones para profesionalizar a personas que están jugando que están dedicándose a la rehabilitación de este tipo de personas puesto que estamos hablando de un caso de un caso grave de casos graves piensa en este caso reciente bueno de hace unos meses por citar un ejemplo el caso de Las Vegas que mató a 60 personas subiendo a un octavo o un noveno piso de un hotel de Las Vegas mientras había un concierto a la ira libre que era una persona pues que tenía realmente problemas con el juego otro caso reciente ha habido en Chile en Santiago de Chile en relación también con este con este problema que dice que nos encontramos en los casos más graves todos no tienen este perfil un caso grave entonces creo que hay que asumirlo como un problema de salud pública y creo realmente que a efectos económicos que primero que hay que cumplir la reja tabla proteger especialmente a los más jóvenes y en segundo lugar dotar económicamente y de recursos profesionales a los centros que se ocupan de este tipo de pacientes para tratar de rehabilitarlos mucho más a los más jóvenes que me refiero que tienen una perspectiva de futuro pues mucho más amplia ¿no? Sí una última cuestión lo primero felicitarles al profesor Choliz y al profesor Echegutua yo soy psicólogo soy responsable de juego valga la redundancia responsable de juego responsable del grupo Quirol nosotros somos proveedores de tecnología tanto aquí en Euskadi para la casa de apuestas Quirol Bet y en Valencia nos conocéis más por Jueguin que es nuestro cliente de ahí que es la casa de apuestas estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho en otras podríamos poner muchas matices pero pero en lo que sí que estoy totalmente de acuerdo es que es que hay que cumplir y hay que cumplir la granja tabla con con las ordenanzas vigentes en el con respecto a las ordenanzas y las diferentes ordenanzas autonómicas aquí se dan circunstancia por ejemplo que toda la parte de publicidad en la comunidad autónoma vasca podría ser mejorable pero está bastante bien regulada por el gobierno vasco pero lo que pasa es que en las mugas en las fronteras a Telecinco no le puedes impedir que te haga una publicidad a las 5 de la tarde de bingo aunque realmente en el país vasco eso está prohibido y las casas que operan en el país vasco no pueden hacerlo pero también es verdad que esperamos que para este segundo semestre de ya este año salga el Real Decreto que lo regule a nivel nacional pero pero yendo a realmente dos cosas que creo que muchísima gente que trabajamos en el sector estamos de acuerdo que es la protección de los menores el cumplimiento de las leyes que hay a día de hoy a nosotros o por lo menos a las empresas con las que yo trabajo les preocupa muchísimo el tema de ir a echar un RETA yo no trabajo para RETA trabajo para Quirol VET pero participé en el desarrollo de todo un protocolo de menores de cómo se activa cada vez toda la red comercial toda la red de prevención cada vez que se detecta algún caso de alguna denuncia de un padre de un camarero o lo que fuere se trabaja en 10 años no ha habido una denuncia nunca a una casa de apuestas por lo menos en el grupo Quirol por permitir entrar a un menor a un local de apuestas eso significa que los empleados directamente por las casas de apuestas tengan una formación que realmente cuidan de eso es verdad que luego en hostelería y demás depende del bar el hostelero el camarero y ahí hay que seguir incidiendo y hay que incidir mucho pero creo que algunas veces la tecnología juega a nuestro favor algunas veces no pero otras veces sí yo creo que hay los desarrollos tecnológicos que se pueden hacer tanto en las máquinas como por ejemplo en los dispositivos móviles pueden ayudar mucho mi móvil si no lo enciendo yo es decir si no reconoce mi cara no se pone en marcha eso dentro de unos años lo tendrán todos los móviles eso significa que si no soy yo realmente el que está haciendo la apuesta no se me permitirá entonces da igual que le robe el DNI a mi madre o a mi padre da igual que le robe la tarjeta de crédito si no es mi cara no se podría permitir y yo muchas veces me pregunto y lo hablo también con diferentes asociaciones y con la administración tenemos un elemento que es el DNI electrónico que se utiliza bastante poco en este país y que podría permitir solucionar muchos casos de identificarse tanto el hecho de ser mayor o menor de edad como el tema de excluidos lo único que quería decir es que en el sector habrá de todo pero por lo menos algunos estamos que nos preocupan mucho estos temas ayer mismo estábamos en Madrid con la FEJAR trabajando en buenas prácticas con casos de Finlandia con que dramón profesor Echeburua aquí ahora tragaperlas en todos lados en Finlandia hay en supermercados gasolineras es uno que siempre piensa que los países escandinavos son una referencia en algunas cosas mejor no mirar para el norte pero bueno ayer mismo estábamos con 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 diferentes buenas prácticas de diferentes países europeos y queda mucho por hacer pero pero creo que que hay muchos que estamos interesados afectados o sociedad empresas desarrolladores que queremos que que el concepto de juego responsable sea una realidad gracias si bueno yo estoy en consejo asesor de juego responsable en el ministerio el tema del DNI electrónico se lo hemos comentado a los tres directores generales que han pasado por ahí por activa por pasiva y por retro la limitativa de todas las maneras posibles y no solamente eso lo que nosotros proponemos es una tarjeta inteligente de juego entonces tú tener una tarjeta para poder jugar el DNI electrónico se podría poner en las máquinas tragaperlas en los bares y solucionaríamos muchísimos problemas eso está propuesto a fecha de hoy no eso lo podían hacer las administraciones autónomas que tienen su competencia ojalá llegue un día y algo tan sencillo como eso se pueda se implemente con un DNI electrónico pues ya no podías jugar no solamente si eres menor de edad sino si estás auto excluido que el sistema de auto excursión funciona bien si lo haces directamente en la dirección general de juego porque ahí las comunidades autónomas unas contra otras también y no interesa es decir la auto excursión hay que hacerla a la dirección general de juego correspondiente porque ahí eso pasa como en las no lo digo por tu empresa eso pasa como en las hojas de reclamaciones que te ponen una hoja de reclamación no, tú dame la oficial no la que estás allá no la de tu establecimiento aquí lo mismo tú la auto excursión la general entonces sí que se podría hacer cualquier juego electrónico podría estar controlado el acceso con un DNI electrónico y más aún con una tarjeta y sería extraordinario ¿no? y nada ¿no? bueno en Noruega había máquinas en los bares y las quitaron mirando para el norte pero sí que es verdad tienes razón con lo del tema y no somos el peor país a mi juicio Italia no supera a ese nivel ¿no? Italia ha visto en un kiosco en el metro siete máquinas tragaperras en un kiosco del metro sí, sí que hay mucho por hacer ya lo creo que sí y bueno y ojalá y el y el sector pues vea como como un valor añadido ¿no? el tema de la de la protección de la salud y que eso sea competitivo porque claro cuando vas a las puras leyes del mercado pues quien vamos a ver si tú estás limitando el acceso a menores a auto excluidos a practicando prácticas de juego responsable el negocio es menos rentable que si vas a saco ¿no? entonces bueno el jugador patológico no mira en cual tiene más políticas de responsabilidad social corporativa ni juego responsable va a jugar a esos y esos se los comerán ¿eh? yo digo que perdón que debe ser la administración la que imponga las normas y que las imponga las que considere pero que las imponga no porque si esa a mi juicio yo a lo mejor tampoco entiendo si cada dejamos al libre albedrío de cada una de las empresas pues los tiburones se comen a los pescaditos bueno pues ¿alguna cuestión más? muy bien pues si no hay ninguna cuestión más le agradezco mucho al profesor Mariano Chóliz que ha estado esta tarde con nosotros impartiéndonos su sabiduría y sus conocimientos realmente en relación con este tema a todos ustedes por su participación tan activa en este bueno en esta conferencia en concreto y a los que han asistido a otras pues en en el conjunto del ciclo y agradecer a Santelmo Museo A a Jaquíunde el hecho de haber podido organizar estas estas jornadas y haber podido dar motivo de reflexión a un problema que es de pues de real actualidad en estos momentos muchas gracias y hasta la próxima aplausos y a los que han asistido y a los que han asistido a los que han asistido